Estamos en la calle Villegas desde el año 94 y arrancamos en lo que es artículos del hogar y juguetería pero bien arrancamos con el comercio en el año 1992 sobre calle Cuello Así que realmente entendían la importancia de la avenida Villegas Sí, la avenida Villegas es la principal calle comercial que tiene Trenquelauquem Lamentablemente la Villegas va a seguir siendo la calle principal si bien calle Roca y calle San Martín han ganado en muchos comercios pero son rubros muy específicos que funcionan ahí Lamentablemente hay calles que están a pocos metros de la Villegas y que tal vez están a 20 metros nosotros notamos cuando estábamos en calle Cuello la diferencia que había es abismal entre estar a 10 metros de la Villegas y estar en la Villegas Lamentablemente para el comerciante que tiene que alquilar un local tiene que hablar de otros valores con respecto al resto de las calles Hoy en día el alquiler se tiene muy muy en cuenta El alquiler impacta notablemente en la mayoría de los comercios y hay comerciantes que ven la necesidad de abandonar la Villegas por el costo que tienen los alquileres Entonces lamentablemente el alquiler a veces hace que un negocio deje de serlo Entonces impacta muy fuertemente